Hace un año este sitio era casi un túnel cubierto por sombrillas, ahora ha cambiado su estilo. En donde se pondrán más de 8 mil figuras en diferentes modalidades y tonos, comentarles que hay dos tipos de mariposas, que son mariposas, unas de medidas de 70 centímetros por 40, que es la que tenemos aquí, y la otra es de 15 centímetros, que es la que está aquí al centro. Se trata del corredor cultural en la calle Venustiano Carranza, en la zona centro. Inicia desde la calle Galeana hasta el Jardín de San Marcos. Empezó a colocarse el escenario de mariposas este martes para abrirse al público el viernes 15 de abril. Estamos rebasando los 450 mil pesos en el monto, tanto de materiales como el equipo de trabajo que está responsabilizándose precisamente del proyecto. Consiste su elaboración en material resistente al agua. El jefe de ese departamento, el encargado de este proyecto, es mi compañero David Gutiérrez. El material del que está hecho es un material tipo plaque, no es plaque en sí, es un estireno. Está hecho a mano, podría llamarse papiroflexia. Está simulando el vuelo de las mariposas en parvada, la cual va a ir cambiando de tono conforme va avanzando el corredor. Ahorita no está terminado, como pueden ver, pero ya cuando esté finalizado van a notar la diferencia en tonalidades de los mismos. Tienen una resina que absorbe la luz solar. Para el evento se tendrá la participación de alrededor de 400 eventos artísticos, habrá música, talleres, marionetas, circo y hasta baile. Esta vez se buscó darle un toque natural con la colocación de mariposas, mostrando su libertad. Con imágenes de Edgar Vez, para el Informativo, Jesús Peralta Medina.